El cambio en el escudo. El gobernante no se elige para cambiar el escudo, el gobernante se elige para mejorar el país, para mejorar la situación de sus habitantes, para conducir a los colombianos por el mejor camino. Por Juan Gómez Martínez. En estos días se habla de hacer un cambio en el escudo de Colombia, pero se propone algo que sería eternizar una frase del actual mandatario, como es agregar a la frase, libertad y orden, la palabra justo. Para fijar mi posición, quiero contar una historia. Algo que me ocurrió cuando era embajador ante la Santa Sede, llegó a mi oficina un visitante y me preguntó qué era lo que se representaba en la parte baja del escudo que estaba a la entrada de la oficina, le debí responder que eso no era Colombia, que actualmente es el Istmo de Panamá. Ahora cuando leí que se proponía cambiar el escudo de Colombia, pensé que la propuesta era para reemplazar esa imagen con algo que sí represente al país, pero no, lo que les preocupa es agregar algo que representa la política del actual gobierno. Eternizar la memoria del gobierno del cambio. El cambio se limitaría a nuestro escudo. Antes de pensar en el cambio en el escudo, debemos insistir en los cambios sociales, en los trabajadores, en el campo colombiano, en fortalecer la industria, en preservar la empresa privada, en poner a producir la tierra con tecnología e inversión y tantas cosas más importantes que agregar una palabra a nuestro escudo. He pensando, desde hace muchos años, que sería de Colombia si aprovechamos los ríos que corren por los llanos orientales, si los dedicamos para el riego de esas extensiones de tierras. Poner a producir miles y miles de kilómetros cuadrados para la agricultura y la ganadería. Con tecnificar la agricultura y la ganadería en esas extensiones podríamos exportar al mundo entero, enriquecer a los habitantes de esas regiones y beneficiar a todos los colombianos con lo que recibiríamos por esas exportaciones. Prefiero esos cambios positivos que agregarle una palabra al escudo de nuestro país. Un cambio que favorezca a los colombianos más necesitados. Sería mejor que eternizar la memoria de este mandato tan perjudicial para todo el país y sus habitantes. El gobernante no se elige para cambiar el escudo. El gobernante se elige para mejorar el país, para mejorar la situación de sus habitantes, para conducir a los colombianos por el mejor camino. No para perpetuar la memoria del gobernante, bueno o malo, no por sus obras y menos cuando éstas no existen como en la situación actual. Mejor dejar el escudo como está y no abrir el apetito del presidente para plasmar su memoria en nuestro escudo. Si el presidente quiere que el pueblo colombiano lo recuerde, que haga cosas positivas para favorecer a ese pueblo y no trabajar solo para su imagen presente y futura. Nos faltan dos años de padecimientos que soportaremos con su misión democrática, pero que no nos impulsen a hacer cambios para el recuerdo que no se merece con lo poco o nada que ha hecho por nosotros. El tal gobierno del cambio no merece ser recordado por un pueblo que creyó en sus promesas.